La Fiscalía General del Estado a través de elementos pertenecientes a la Dirección Estatal de Investigación hacen la detención de quienes responden a los nombres de Olga Hernández Soto de 36 años de edad y Jorge Alberto Arenas Maldonado de 33, ambos con domicilio en lo que es en la ciudad de Durango vinculados por delitos contra la salud. La detención se lleva a cabo cuando elementos operativos de la DEI realizaban un recorrido de vigilancia por varias calles y colonias de la ciudad antes mencionada y al circular por el rural José María Patón y esquina con calle Villa Unión de la Colonia José Angelial observan a los ahora imputados en actitud sospechosa por lo que proceden a una revisión corporal a puntualizar que se les asegura al momento de la misma 104 envoltores de polvo blanco y semigranulado con las características del cristal así como 33 envoltores con hierro verde y seca con las características de la marihuana. ¡Gracias!